Como han dicho José Antonio y Juan, vamos a empezar con la jornada de hoy en el Plan EILA. Lo que vamos a hacer es que vamos a alterar un poco el orden de la jornada, porque Mari Carmen Andrade, que es la primera que tendría que intervenir en el tema de la durabilidad, tenía un problema que va a llegar un poco más tarde y entonces nos ha pedido que habláramos nosotros primero y después seguiría ella. Bien, decía que vamos a empezar entonces con lo que es el Plan EILA. Primero tendríamos una introducción, los criterios y requisitos para la organización de los ejercicios interlaboratorios, que el Plan EILA lo que quiere decir es plan de ensayos interlaboratorios a nivel estatal. Vamos a ver un poco cómo ha sido la participación de este año y comparándola con la participación en los años anteriores, porque este es el, como ha dicho también Juan Caipo, este es el cuarto año que se va a iniciar, el 2017. Entonces, tenemos ya los resultados de tres ejercicios y vamos a hacer especial hincapié en los informes estadísticos de hormigones y materiales correspondientes al año 16, que es el que tenemos en curso. Y vamos a ver también un avance de lo que será el EILA para este año, para el 2017. Bien, el 23 de abril de 2010 entró en vigor el Real Decreto 410-2010, que es el que sustituye a lo que había antes, al 1230 barro 89, que era el de acreditación de laboratorio. Ahora se desarrollan los requisitos exigibles a los laboratorios y a las entidades de control. Dentro de estos requisitos, pues, lo que tiene que hacer es una declaración responsable y tener implantado un sistema de calidad de acuerdo con la norma UNEN ISO 17025 y cumplir con las condiciones de seguridad técnica y medioambientales. Y complementariamente a lo anterior, los laboratorios pueden asegurar de forma voluntaria la calidad de su asistencia técnica mediante la evaluación o certificación voluntaria de sus actividades. Una de las actividades de estas para el aseguramiento de la calidad, según la norma que hemos dicho antes, la 17.025, es la participación en comparaciones interlaboratorios, porque incide en la capacidad de los laboratorios para la realización de un ensayo concreto, obteniendo una información externa con la que el laboratorio asegura, en la medida de lo posible, que la validación de su procedimiento y su estrategia de control interno de calidad son suficientemente eficaces. Por tanto, asegura, asegurar con cierto grado de confianza que no tiene sesgo en sus resultados de rutina. La subcomisión administrativa para la calidad en la edificación, la SAFE, a propuesta de CICE, el Comité de Infraestructuras para la Calidad en la Edificación, en el 20 de noviembre de 2014, acordó poner en marcha el plan de ensayo interlaboratorio ILA-17, que es a nivel estatal, con una periodicidad anual y se hacen ensayos de materiales y productos de la construcción y del hormigón. El plan tiene una duración de cinco años. Los objetivos básicos de ILA son mejorar el conocimiento sobre la precisión de diferentes métodos de ensayo, fomentar para que exista un elevado nivel de calidad de los servicios que prestan los laboratorios y facilitar a cada laboratorio de ensayo, respecto al conjunto de los participantes, como parte de su procedimiento técnico inherente, la adecuación y, en su caso, valoración de los requisitos exigibles a su sistema de gestión y al aseguramiento de la calidad de los resultados de los ensayos. O sea, que esto serían los apartados 4.2.1 y 5.9 de la ISO 17025. Bien, esto es lo mismo que los puntos 5.9 que hemos dicho, pues el laboratorio debe tener procedimientos de control de calidad para ver la validez de los resultados de ensayo y, entonces, pues tienen que aplicarse técnicas estadísticas para la revisión de los resultados. Entonces, puede incluir, entre otros, el uso de materiales de referencia certificados, participación en comparaciones interlaboratorios en seis de actitud, que es a lo que nos dedicamos en este caso, recepción, repetición de ensayos empleando el mismo método diferente, repetición de ensayos de los sujetos retenidos, la correlación de los resultados, para ver, pero que fundamentalmente es el… a ver cómo es el retroceso… sí, el que está en rojo. O sea, que nosotros hemos escogido esta… para el cumplimiento del punto 5.9, la participación en comparaciones interlaboratorios en seis de actitud. Bien. La norma UNE ISO 17.000… perdón, la 2010, que es la evaluación de la conformidad, los requisitos generales para los ensayos de actitud. Estos son los criterios que se están aplicando en ENAC y son los criterios que nosotros aplicamos también para la evaluación de la conformidad. El NT03, política de ENAC sobre intercomparaciones, y el GENAC 15, la guía de participación en los programas de intercomparación, son documentos de ayuda elaborados por ENAC para la realización de los ejercicios de intercomparación, que son, como digo, los que nosotros estamos siguiendo. Bien. Ya metido dentro de lo que es el ejercicio de intercomparación, esto tiene una serie de etapas. La primera etapa es la convocatoria del ejercicio. O sea, el objetivo de la intercomparación, condiciones de participación, tipos de muestras por periodicidad, etc. La segunda etapa es hacer y después remitir a todos los participantes lo que son los protocolos de ensayo, según la norma que se va a emplear y el tipo. Se mira también la estadística a aplicar, la forma de evaluar el valor asignado, las instrucciones del ensayo, cronograma de entrega, enviado y aceptado por los participantes. La etapa tercera es la preparación y distribución del material. O sea, cuando nosotros hemos dicho ya qué ensayos son los que se van a hacer y se les han mandado los protocolos de ensayo a los laboratorios, tenemos que seleccionar las muestras que van a ser objeto del plan y distribuirlos a todos los laboratorios participantes. La etapa cuarta es una vez que ya se han mandado los ensayos a los laboratorios y estos ya los han hecho. Entonces, tenemos el tratamiento y codificación de los resultados. Obviamente, tiene que ser el ejercicio, tiene que ser totalmente confidencial, con lo cual existe una codificación que nadie, excepto los coordinadores de cada comunidad autónoma, saben a qué código corresponde cada laboratorio. El resto no lo sabemos ni nosotros, pues los que somos los coordinadores que recibimos el tema. No, solamente los coordinadores autonómicos. Entonces, se les mandan una serie de códigos y el responsable autonómico codifica a los laboratorios y lo que manda y lo que se hace para el tratamiento estadio y tal es simplemente con un código. No sabemos absolutamente nada más. Y una vez que tenemos ya los resultados ya recibidos, la última etapa, que es el informe estadístico final y parcial de los resultados obtenidos. Esto al final se publica un informe, van los datos cuantitativos, los gráficos, las incidencias que se han visto con los laboratorios, conclusiones y, bueno, por supuesto, como digo, confidencialidad. Este ejercicio, perdón, este informe se le manda también a los coordinadores autonómicos, que a su vez lo distribuyen a los laboratorios participantes. Al mismo tiempo, esto se le da también difusión a través de la página web del Ministerio de Fomento, en la página web del Código Técnico de la Edificación, y se le da traslado también a los colegios profesionales interesados en la materia, como puede ser el de arquitectos, arquitectos técnicos y aparejadores, y ingenieros de camino, fundamentalmente. A los consejos generales de los colegios, donde se le manda para que lo distribuyan a los suyos. Y luego, al mismo tiempo también, debidamente codificados, también se manda a ENOR y ANEFOP, que son los que participan en el ensayo de la preparación de muestras para el hormigón. Bien, entonces, la Subcomisión Administrativa para la Calidad y la Edificación, a propuesta de SACE, convoca a principio de año… ¿Eh? A propuesta de CICE. Sí, perdón, a propuesta de CICE, convoca a principio de cada año el plan de ensayo interlaboratorio correspondiente. Esto lleva una carta de invitación, un protocolo general del plan de ensayo de la intercomparación, la relación de ensayos con su norma y tipo, conforme a lo recogido en el Real Recreto y detallado en su protocolo correspondiente. Y después, una ficha de participación, que es donde se dice qué ensayos son los que se van a realizar, para que cada laboratorio diga a cuál de ellos se apunta, y, bueno, ya está, ahí es el fundamento, y remitirlo. La participación en el EILA consiste en la realización de ensayos sobre hormigones y materiales de construcción, para la realización de los cuales los laboratorios declaran cumplir los requisitos exigibles, o sea, tienen su declaración responsable. La hipótesis de partida es que, en total, hay 461 laboratorios declarados y registrados en el Código Técnico de la Edificación y 17 comunidades autónomas. Se van a hacer siempre ensayos de materiales de construcción diferentes, eso cada año van cambiando el tipo de ensayo, y siempre de hormigones. Esto lleva a una organización en la cual están los coordinadores de cada administración autonómica y los coordinadores generales del tema, ¿no?, de esto. ¿Esto, pues, quién interviene? Pues hay organismos colaboradores, que esos organismos colaboradores lo que tienen que hacer es que están contactando con los fabricantes de los productos para conseguir las muestras de materiales. A su vez, pues, tienen que hacer luego la preparación de la muestra, o sea, homogenizarla, ensayos previos de la muestra, ver el peso total de las muestras y realizar ensayos químicos, ¿no? El peso total de las muestras, que, bueno, es que ahora intentamos que sean las muestras más reducidas, porque el primer año que lo hicimos, en 2014, el volumen total de muestras que se prepararon fueron de 16 toneladas y media, lo que hubo que repartir. Y como tampoco queremos encarecer el coste, pues, también estamos intentando que los materiales sean lo más reducidos posible para evitar costes elevados en el envío de las muestras. A partir del año 2015, empezó a trabajar, a colaborar con CIFE y con SAFE, el Instituto Eduardo Torroja, que es el que elabora el protocolo de los materiales y de los informes estadísticos. Y luego lo que hace también es que realiza, en coordinación con nosotros, lo que son los informes estadísticos. Anefob, por su parte, lo que hace es que propone las centrales colaboradoras y coordina la fabricación del hormigón y el protocolo de hormigones. Bien, ahí hay… y, bueno, y luego al final, pues, también se dice… hay un curso, que es el que estamos haciendo esta mañana, en el cual, al mismo tiempo que se enseña y que se dice los resultados, se ponen los resultados de ley la correspondiente, pues, el año pasado, pues, se hizo uno sobre el cálculo de la incertidumbre, lo dio Fernando Rodríguez, de FECOR, y este año, pues, vamos a hablar, nos van a hablar sobre la doblabilidad del hormigón, Maricarmen Andrade, del Torroja, y Pilar Alaejo, del CEDEX. Independientemente de eso también, igual que se quedó el año pasado, el año pasado, como digo, hicimos un curso sobre la incertidumbre y quedamos en que se realizaría otro ya con mayor profundidad. Ese curso se va a realizar este año, estamos viendo a ver si sería en una jornada de dos días o dos jornadas de un día, pero ya un curso más intenso sobre este, que será… lo dará la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid, y será sobre la incertidumbre y lo que queremos ya, aplicación a algunos de los… con ejemplos de aplicación a algunos de los materiales que van a intervenir este año en el EILA 17, para que así sirva para animar a los laboratorios allá que se pongan las pilas en este tema y que vayan dando el valor de incertidumbre. Bien, en cuanto al volumen de participación en el EILA 14, pues intervinieron en hormigones 15 comunidades autónomas, un total de 145 participantes en el sello de hormigón, que se fabricaron un total de 580 probetas y participaron también con nosotros 18 centrales de hormigón. Se hizo sobre una serie de… perdón, y en materiales, y en el sello de materiales hubo en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, sobre 6, 6 productos. Aquí intervinieron 16 comunidades autónomas. El no intervenir una de las comunidades autónomas, que antes habéis visto que eran 15 comunidades autónomas en hormigones y en cambio en materiales son 16, es porque una de las comunidades no tenía suficiente número de laboratorios para participar en el sello de hormigón y entonces tenían que desplazarse a una comunidad autónoma y les venía muy lejos y tal. Bueno, total, se hicieron, participaron en materiales 157 laboratorios y se prepararon 648 muestras para realizar un total de 835 ensayos. Y como digo, el peso total de la muestra superó las 16 toneladas. El volumen de participación por comunidades autónomas en el Eila 14 fue el que estáis viendo aquí. Un total en materiales de 157 y 145 en hormigones. En cuanto a Leyla 15, aquí ya participaron las 17 comunidades autónomas en el tema de hormigón, 152 participantes, laboratorios participantes y 21 centrales de hormigón participaron en este ejercicio. En el caso de materiales de la construcción participaron también las 17 comunidades autónomas, se prepararon 680 muestras para realizar en total de 1532 ensayos y participaron 146 laboratorios. En este caso ya el peso de las muestras ya lo bajamos a 6 toneladas y media, o sea, casi dividimos por tres el peso de muestras. Por comunidades autónomas, como veis aquí ya están las 17 comunidades autónomas, fueron 146 y 152. Y en el Leyla 16 han participado también las 17 comunidades autónomas. En el hormigón ha subido el número, estamos en 176 y 22 centrales de hormigón. En materiales también ha subido, son 166 participantes, las 17 comunidades autónomas, 1.841 ensayos se han hecho en total y ha habido 12 ensayos de materiales y 3 de hormigones, que son los que tenemos aquí. Este año ha habido, bueno, de sobremulsiones alfálticas, mezclas bituminosas en caliente, suelo, gravas, áridos, baldosas, cerámicas y luego sobre hormigones, el ensayo de asentamiento, la resistencia con presión y la profundidad de penetración de agua bajo presión estática, que es sobre todo esto lo que va a hablar después Victoria explicando. Bien, entonces, el volumen de participación, como decía, ha sido 166, aquí lo tenéis distribuido por comunidades, cuantos laboratorios han participado cada comunidad autónoma y una comparativa de entre los tres años, pues lo podemos ver aquí, por comunidades. O sea, por ejemplo, en materiales pasamos de 157, 146, este año ha habido 166 y en hormigones ha ido creciendo 145, 152 y 176. Bien, entonces ya para terminar yo esta parte, simplemente pues ver que la propuesta para ensayos para el EILA 17, que es lo que se va a empezar a preparar y a distribuir y tal, hablamos de ensayos de arenas, que se van a hacer cloruros y sulfatos solubles en ácido, en barras corrugadas, características geométricas y mecánicas, en suelos, sales solubles, materia orgánica y una compactación próctor normal, en fila, organometría y densidad aparente, en betunes, el punto de replantecimiento y la baldosa cerámica, resbaladicidad en seco y en húmedo y resistencia a la helada. Este año repetimos el ensayo de resbaladicidad porque el año pasado se hizo en húmedo y este año, pues para estudios de normativa y tal, pues se pretende hacerla en seco. Y después resistencia a la helada también sobre la baldosa cerámica. En cuanto a hormigones, pues el cono de Abram, la resistencia a compresión a 28 días, ultrasonidos y se va a repetir la profundidad de penetración de agua bajo presión estática y esto se va a unir un poco con lo que es el programa Calidur, que estamos llevando juntamente con el Instituto Eduardo Torroja, para repetir lo que es la medida de resistividad y ver también lo que es los cloruros y la profundidad de carbonatación. Estos son métodos que sirven, bueno, para luego calcular la vida útil del edificio, de la parte de la estructura que estemos viendo.